¿Infeliz, querida? Sí, completamente. Tu mano está fría como un pescado muerto. Mi amor, es que es un pescado muerto. Un atropello. ¿Está bien? Parece totalmente demente. Gracias, muchacho. Una mañana deliciosa. ¡Despierta a los niños! Está bien, ya estoy despierta. ¿Qué lugar tan caótico es este, verdad? ¿Es tan diferente? Paxley, no te la bebas toda. Este caballero también quiere. Que tengas un buen día en la escuela, cariño. ¡Da lo peor de ti! ¡Ah, es una cárcel para niños! ¿Quién es esa? Yo soy Parker. Me llamo Miércoles. ¿Tú no tienes móvil? Tú tampoco tienes ballesta. Y pensaba que todo el mundo tenía una. ¡Miércoles! Buen tiro. Me encantaría hacer alguna locura para dejar en shock a mi madre. Resulta que tienes delante a la reina del shock. Baja la palanca. ¡Haz que mi criatura! ¡Viva! ¡Ranas por mí! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Quítanme la! ¡Menudo flipe! ¡Miercoles! ¿Cómo te atreves a entrar en esta casa con esto? Parker dice que resalta mi sonrisa. Tú no tienes sonrisa. Tengo muchas cosas que tú desconoces. ¡Parker! ¿Quién te ha hecho esto? Yo. Este es mi nuevo look. Esos Adams se han pasado de la raya esta vez. ¡Esta gente son monstruos! Nadie atormenta a mi familia más que yo. ¡Esta es mi ciudad! Paxley, préndeles fuego. Este día está resultando maravillosamente perturbador. Buenas noticias, Paxley se ha ido. Miércoles desentierra a tu hermano de inmediato. Debilitáis el patrimonio genético. Por favor, ¿cómo te atreves a entrar en esta casa? Ministro deléisbol. альную unión de inmediato. Por favor, ¿cómo te atreves a entrar en esta casa? ¡Felverá la misma Airline diese apertura! Meter los maravillos recibe el crimen. ¡Hasta viene la otra con la confianza que nos atreves a entrar en esta casa!